Bueno, ¿qué os puede decir un hombre enamorado como yo en este momento? Pues que améis mucho, hay que amar mucho y yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que siempre hay que amar, por si acaso, un poquito más. Lo mismo que digo, me perdono por si acaso, te voy a amar un poquito más por si acaso. Y el amor, dice el curso que no nos puede explicar el significado del amor porque eso está más allá de todo significado. Pero el amor somos nosotros, nosotros somos amor, nosotros somos abundancia, nosotros somos Dios. Y mira la Virgen que ha aparecido por aquí ahora. Y eso, que nos amemos mucho. Y que amemos incluso aquello que parece que no es amable. Y ahí está lo que te toca aprender. Cuando amas aquello que tu ego se resiste a amar. Ahí es donde hay una carta para ti, como decía el programa. Pues nada, buenas noches a todos y gracias a los que hayáis asistido y a los que veáis luego el vídeo, la entrevista, como se le quiera llamar. Y nada, si en algo os ha podido ayudar, lo que hemos compartido aquí, pues yo encantado. Y si no, pues nada, lo siento.